Con gran éxito se desarrolló el encuentro folclórico Chile Nuestro, evento que reunió lo mejor del folclor, donde el público llenó el gimnasio municipal de Mulchen para disfrutar de este espectáculo. Durante dos días se desarrolló esta actividad que llenó de música el gimnasio Eduardo Gallegos Bildósola, el cual logró deleitar al público mulchenino que llegó en gran número a disfrutar del folclor y también del humor que se presentó durante ambas noches. En la primera jornada el ballet municipal Ayacantuna abrió este encuentro para luego dar paso a la escuela de Cueca Entre Ríos. Ambas agrupaciones mostraron el trabajo que realizan junto a los niños y jóvenes de la comuna. Luego fue el turno del humorista Jenny Cavallo y el cierre del primer día lo realizó el conjunto folclórico Maori, quienes deleitaron al público con su espectáculo de cantos y danzas pascuenses. Durante la segunda noche se efectuó un homenaje a los 100 años de Violeta Parra, realizado por estudiantes de los tres liceos de la comuna. Luego se presentó el conjunto folclórico Rehuen, el cuarteto humorístico Fusión Humor que electó a los presentes con su rutina y el encuentro finalizó con la banda Conmoción que hizo bailar a todos los presentes. El alcalde Jorge Arruya se mostró contento por el resultado de este encuentro folclórico Chile Nuestro y agradeció al público por ser parte de las dos jornadas de este evento y a todas las agrupaciones participantes por el nivel del espectáculo entregado a la gente de Mulchen. Sin duda que nos vamos muy contentos, satisfechos de esta nueva versión de Chile Nuestro, que ha sido una actividad que incorporamos en nuestro programa municipal desde un inicio y que por supuesto nos ha dado excelentes resultados. Agradecemos a todo nuestro público de la comuna de Mulchen que también se apartaron un 7, estuvieron durante dos días acá disfrutando de lo que es este Chile Nuestro. Ambas jornadas de este encuentro folclórico tuvieron una gran participación de la comunidad, quienes llenaron el recinto para disfrutar de este importante espectáculo que es parte del programa oficial de Fiestas Patrias de la Municipalidad de Mulchen.